Telemax presenta Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es lunes, vamos a iniciar semana De una manera muy nutritiva Con mucha fibra de por medio Vamos a preparar unas milanesas de berenjena Y unas milanesas de nopal Con una guarnición excelente de vegetales Muchos vegetales para que logre Desintoxicar de tantas cosas que a lo mejor Se consumieron el fin de semana Yo le recomiendo que antes de Anotar los ingredientes, anote nuestras formas de comunicación Los invito a que interactúe con nosotros Arroba Juan Ángel BD Vázquez en Cinas Juan Ángel En Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook www.facebook.com Y en Youtube el canal se llama Fusión Telemax Hay un número de Whatsapp Y ahora sí Ya empecé a hervir el agua Para que esté todo listo Vamos a preparar Utilizando unas pencas de De nopal Vamos a preparar unas milanesas Sin necesidad de que haya Alguna proteína de por medio Proteína animal Las pencas de nopal Es una aportación De México a la cocina internacional Y se utilizan para hacer Miles de preparaciones Desde la típica Ensalada Los nopales con chile Los nopales asados Los guaraches de nopal Y me refiero a guaraches de nopal No A los que podemos usar Debajo del pie Sino a los que van Asados con Llevan queso Frijol Es delicioso Vamos a ocupar Unas pencas De nopal Lo bueno es que ahora Ya las venden listas Vamos a necesitar Cilantro Sí Es cilantro Fresco Vamos a ocupar La berenjena Que le comenté La berenjena es un producto Con mucha agua Sí Parecido a la calabaza Lo cual permite Que sea muy buena Para cualquier tipo de dieta Necesitamos también Cebolla morada De ese lado hay calabaza Unos jitomates Rojos Por acá hay harina Número uno Pan Molido Número dos De ese lado hay Champiñones Por acá vamos a ocupar Un poco de Mantequilla Sí Mantequilla Orégano Orégano perejil Puede ser también Queso parmesano rallado De ese lado hay unos Blanquillos Y por acá Un poco de ajo Para la salsa Con estos ingredientes Vamos a preparar Unas Milanesas Muy 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 sabrosas Yo le recomiendo Que no le vaya a cambiar Tenemos Ya hirviendo el agua Para Dar una Zancochadita A los vegetales Para después empanizarlos Y por acá Voy a preparar ya El sartén Para la salsa Vamos con Victoria Salazar Nos tiene información Muy interesante Acerca Siempre 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 De cuestiones Que usted debe saber Para cuidar su salud Y que su cuerpo Dure más tiempo En esta vida Hola Hola Buen día Soy Victoria Salazar Hoy le diremos Cuáles son Los mejores hábitos Que debemos adquirir Para mantenernos En una salud Óptima Consumir Tres tazas De ensalada Al día Es uno De los mejores Hábitos Que podemos adquirir Para mantenernos En óptimas condiciones De salud Beber dos litros De agua al día Es una medida básica Para favorecer La salud De todos los sistemas De nuestro organismo Realizar ejercicio Si tú no cuidas Tu futuro Nadie lo hará por ti Comienza a realizar Cambios en tu vida Ahora Establece metas Cortas y precisas Piensa Qué tipo de ejercicio Te gustaría realizar Ponle fecha Y hora Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Vamos a iniciar Número uno Le voy a cortar A las pencas de nopal Un poco las orillas Aquí de repente Se van Se quedan como unas Como unas No son espinas No son restos de las espinas Voy a hacer Una forma Para que quede Simétrica O más o menos Simétrica La La penca Y para que la milanesa Quede Mejorcita Bueno La voy a poner en agua Hirviendo con sal Vamos a agregarle Bastante sal Al agua Voy a poner las pencas Y lo mismo Voy a hacer con la berenjena La berenjena Es un producto Que casi no utilizamos Sin embargo En muchos Países La berenjena Es un Básico de la cocina Hay un platillo Internacional Que es la famosa Moussaka La moussaka Es una lasaña De berenjena Que no lleva pasta Sino que lleva Este Producto vegetal Vamos a darle forma Para que quede Más o menos Simétrica La voy a sumergir En agua hirviendo También Agua hirviendo con sal Vamos a tapar La que hierva Unos minutos Y luego Las voy a poner A que se refresquen Para hacer el empanizado Aquí lo que estoy haciendo Es que tenga Una primera cocción Para que salga Esa baba del nopal Una poquita de baba del nopal Que salga Esa acidez De la berenjena Para después Empanizarla ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a cocer Los jitomates Voy a cocer Unos dos jitomates Recuerden que Para cocer un jitomate Y que sea más fácil El pelado Hay que Hacerle Un corte En forma de cruz Y listo Ya con eso Va a ser más fácil Pelarlo Lo voy a sumergir También al agua hirviendo Junto con los demás vegetales Y listo Tenemos un corte comercial Regresamos rapidísimo No le vaya a cambiar Fíjense que Dentro de la colección De Kitchen Fair El sartén Mi sartén favorito Aquí tenía agua Es este Este es mi sartén favorito Es un Sartén que le permite A usted hacer Desde huevos Pescado Omelettes Unas flautas Yo le doy uso Yo le doy uso diariamente En el desayuno La comida Y la cena Y lo puede conseguir Con los distribuidores Autorizados De Kitchen Fair Claudia Aguilar Tiene para usted Todos los Utensilios Necesarios De esta marca Márquela 6623 173110 Y hay paquetes Que le permiten a usted Hacer compras Según la cantidad De personas Que comen en su casa Si usted tiene Una familia grande El dúo gourmet Por ejemplo Le va a caer muy bien Si tiene una familia Pequeña Cuatro personas El dúo básico El juego básico Que es el que tiene El coludito Este pequeño La cacerola El evistro Para hacer caldos Y demás Le va a caer muy bien Si tiene una Familia grande De 8 o 10 personas Este juego familiar Es el mejor Ahí está el teléfono Para que le marque Acá lo de Aguilar Mire Ya le dimos una Una zancochada Zancochada Decimos aquí A estos Vegetales No sé por qué Le tenemos miedos A los Miedo a los vegetales Y de repente Pretendemos que Todo debe ser A base De proteína De proteína animal Le voy a poner Otra cepilleta encima Para secarlos bien O secarlos lo mayor posible Tomamos ahorita Con la harina Ahorita con la harina Vamos a Absorber un poco De humedad Fíjense que Por ahí En Spotify Circulando Y buscando música Me encontré Que una cantante Sonorense Que además Es compositora Tiene Una canción Disponible en Spotify Y es una cantante De casa Margot Pavlovich Yo quiero invitarlos A que busquen en Spotify Dímelo a la cara Es una Composición suya Muy buena Y musicalmente También Muy bien hecha No cualquier Sonorense Que trabaja Tanto Y tanto De manera independiente Logra estar en Spotify Así de esa manera Una felicitación A Margot Pavlovich No sé Si tenga que ver Con la gobernadora Es familiar Es pariente No sé Lo que sí sé Es que cada quien Tiene su talento ¿No? Miren Ya están los tomates Cocinados Vamos a dejar Que se enfríen Para pelarlos Y picarlos Y mientras tanto Vamos a ir preparando Las milanesas ¿Qué se necesita Para las milanesas? Ocupamos Primero que nada Vamos a pasar Las milanesas Por Por harina ¿Sí? Para que absorba La humedad ¿Sí? Están un poquito Calientes todavía Con esto Vamos a formarle Una costra Deliciosa Si usted quiere Las milanesas Las puede hacer crudas ¿Eh? Ya me gusta hacerlas Precocidas Para que Suelten Ese sabor Ácido Que a veces Tienen Esos productos Voy a utilizar Voy a aprechar Este plato Para poner El empanizado Se salió volando Se salió volando Ya Vamos a poner Parmesano Vamos a agregarle Orégano Y luego En un bowl Voy a poner Unos blanquillos El otro día Cuela Y utiliza Esta babita Como si fuera La clara del huevo Es un Sirve para Como pegamento En muchas Recetas De la cocina Vegana La avena Se vive Como agente Ligante La agente Ligante Es el que ayuda A que las cosas Se unan ¿Sí? Como la masa De galletas Etcétera Miren Berenjena Penca de nopal Pasamos Las berenjenas Y la penca de nopal Por harina Luego por huevo Y ahora por pan Sinceramente Mi favorita De esa milanesa Es la de berenjenas ¿Sí? Vamos a presionar Para que se haga bien La costra De pan Es pan Molido Mira ahí está Ahora sí Va a un sartén Con aceite caliente Yo estoy seguro Que si en casa Usted prepara Unas berenjenas Como estas O unos nopales Como estos Su familia Se los va a comer Y más si le pone La salsa Que nosotros Le vamos a poner A continuación Si se fijan Algo No le puse Sal A la preparación Del empanizado Porque el parmesano Porque el parmesano Tiene bastante sal Mucha sal Entonces Si usted no le pone Parmesano Póngale un poco De sal Voy a ir pelando Los jitomates Es muy fácil Cuando usted le hace La cruz Al jitomate Se pela Muy sencillo Vamos a un corte comercial Regresamos rapidísimo Para hacer esta salsa No le vaya a cambiar Mire Estas Milanesas A poco no se ven bien La más oscurita Por el Verde intenso Que tiene en su interior Es la de Nopal Y la otra Y la de berenjena Yo aquí tengo Otras dos piezas No hay pretexto Para comer Rico Y no hay pretexto Para Dejar La carne Por lo menos Un día a la semana O sea Sea Equilibrado Al momento de comer Yo sé que tenemos Excelente carne sonora Y quien mejor que yo Para decirse Lo que A mi me encanta Pero hay que Equilibrar las cosas Un día carne Otro día Vegetales Etcétera Vamos a empezar Con la preparación Ahora de la salsa Ya tengo los jitomates Ya tengo los Los jitomates Cocidos Y pelados Y ahora Y ahora voy a Voy a Guisar cebolla Voy a poner aceite Vegetal Voy a agregar un poquitín No es cierto Un poquitín Es como un tercio De barra de mantequilla Y ahí mismo Voy a poner La cebolla morada Voy a agregar Unos dientitos De ajo Estas milanesas No van a tener Ni salsa cremosa Ni van a tener Ningún acompañamiento De gravy O cosas por el estilo Como a lo mejor Estamos acostumbrados Lo que vamos a hacer Es cortar el ajo Este ajo Lo voy a poner Junto con La cebolla Luego voy a agregar Champiñones Rebanados A estas milanesas Ya están listas Miren nada más Champiñones Rebanados Voy a rallar La calabaza Le voy a poner Bastante cilantro Y vamos a hacer Una guarnición Que va a ser Una salsa De vegetales El tomate Es lo que le va a dar Esa preparación O esa consistencia De salsa Típica de salsa Luego voy a agregar La calabaza rallada Que la calabaza Va a soltar Bastante jugo También para la salsa Fíjese Estos platillos Los he aprendido A hacer Visitando Diferentes lugares Y entre ellos Hay uno que se llama Señor Sol Uno aprende A cocinar Y aprende a comer Visitando lugares Como este Señor Sol Restaurante Y panadería Es una opción Única en Hermosillo Lo puedo asegurar No hay nadie No hay nadie Que ofrezca Ese menú Que tiene Ensalada Sopa Plato fuerte Frijoles Tostadas Postre Digestivo Agua Y un masaje Y un masaje En el desayuno Doña Lupita Le da un masaje Siempre al terminar De desayunar Es un concepto Único en la ciudad Visítenos en Quintana Roo 121 En la colonia San Benito Y la panadería Está En José S. Gili Es una delicia Siempre que viene Gente de fuera Los llevo a comer ahí Porque aparte es sumamente rápido Se sienta Inmediatamente Sin preguntar Si dice agua va Se empiezan a servir Para quienes Están tan apurados Y dicen que Que no tienen Forma de Comer saludable Y delicioso Ahí está el señor Tol Jitomate Cocido y picado Le voy a poner uno Nada más Porque estoy haciendo Una porción Pequeña Voy a agregar Cilantro Yo ya quiero probar Estas benignas Si usted quiere Ponerle hasta un poco De picante Le puede agregar A la preparación De la salsa Un chilito Serrano Un chile habanero Si le gusta El perejil Puede ponerle Perejil De hoja plana Y aquí voy a agregar Una salsa De vegetales Totalmente vegetales Voy a agregar Sal Sal gruesa Voy a poner Me regalaron Una piedra De sal De sal Rosa Que realmente es una lámpara Es una lámpara Sin embargo Le he estado echando el ojo Para Para comerme esa lámpara La sal Rosa del Himalaya Tiene Muchas propiedades Entonces dije No Esa piedra Le voy a quitar El enchufe Y el foco Y la voy a triturar En el molcajete No sé por qué Si es del Himalaya Es que supuestamente Irradia Buena energía Las Las Esas piedras Como el cuarzo Dicen No soy Conocedor Ni fan de esto Pero Voy a poner Una milanesa De cada una Si Y para servir Tengo una salsa Hecha sin crema Sin caldos de pollo Si A base de puros vegetales Del jugo De los champiñones De la calabaza Orégano Y con eso Voy a servir Yo estoy seguro Que en casa Se enamorarían O se volverían A enamorar De usted Hombre o mujer Si le sirve Este platillo Este helado Ahí está Nos vemos mañana Con una receta deliciosa Prepare estas milanesas Vegetales en casa ¡Suscríbete al canal!